La economía en Centroamérica comienza a tomar un nuevo rumbo con la construcción de nuevos canales terrestres y marítimos que comunicarán los océanos Pacífico y Atlántico. Guatemala junto a Honduras y Nicaragua proyectan la construcción de vías para competir o complementar al canal de Panamá. Debido al empuje económico que el canal representa para Panamá, los otros países centroamericanos vieron la oportunidad de sumarse a la carrera para elevar los beneficios de la exportación en el comercio hacia Estados Unidos de Europa. En Guatemala, los 372 kilómetros que se tienen previstos de construcción representarán una inversión de 10 mil millones de dólares. La construcción de este megaproyecto se prevé esté concretada en cinco años y se extenderá por toda la zona oriental del país desde Puerto San Luis hasta Puerto Barrios y Zaval. Nicaragua también saltó al reto este año para iniciar un canal marítimo de 286 kilómetros que pasará por el lago de Managua y se calcula que en el 2019 pasará el primer barco por el mismo, mientras que Honduras concretó la licitación de un corredor seco ferroviario de 10 carriles de 280 kilómetros a un plazo de 15 años. Las inversiones para materializar estos megaproyectos superan los 75 mil millones de dólares entre construcción y ampliaciones en el caso de Panamá. Aunque el tema ha generado críticas de analistas y expertos sobre el beneficio y las consecuencias de su construcción, cada nación defiende su proyecto.